¡Déjalo de mi parte! ¡Wow! ¡No significa nada! ¡Ey! ¡No te perdonaré! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Encantado de conocerte! ¡Me alegro de conocerte también! ¿Qué es este sonido? ¡El monstruo está aquí! ¡No me gusta! ¡Vamos! ¡Transformación! ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Aguanten un poco más! ¡No molestes! ¿Cómo te atreves? ¿Qué? ¡Sal! ¡Enfréntate conmigo! ¡No tendré indulgencia! ¡Sin chances! ¡Ja, ja, ja! ¡Te abatiré! ¡Sí! ¿Ah? ¡Bueno! ¡Déjalo de mi parte! ¡No significa nada! ¡No significa nada! ¡Ey! ¡Aléjate de aquí! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Es mi turno! ¡Ya! ¡Es la hora! ¡Toma eso! ¡Es el fin! ¡Es fácil! ¡Estén listos! ¡Sin chances! ¡Déjalo de mi parte! ¡Vamos! ¡No te perdonaré! ¡Ríndete ahora mismo! ¡Sin chances! ¡Vamos! ¡Te aplastaré! ¡Otra vez! ¿Esto es todo lo que tienes? ¡No lo voy a dejar así! ¡Lo hicimos! ¡Es la hora! ¡Es el fin! ¡Bien hecho! ¡Muchísimas gracias! ¡De nada! ¡Gracias! ¡Suscríbete!